Darnos cuenta de muchísimas cosas, así que estoy bien, pero también me gusta, soy muy transparente con ustedes y pues... Cuarentena yo creo que nos está ayudando a reflexionar, como siempre lo digo, pero también... Chiquis Rivera envía en directas a Lorenzo Méndez. La polémica en torno a los afamados continúa, y es que aunque mucho se ha dicho de una posible crisis entre los cantantes, hasta el momento ninguno de los dos ha salido a hablar al respecto. No obstante, la hija de la diva de la banda sí realizó algunos posts, mediante sus historias de Instagram, en los cuales se podía leer. Afortunados quienes pueden encontrar un amigo fiel en este mundo de mentira. Este tiempo de cuarentena me ha permitido ver cosas y personas como realmente son, y los verdaderos amigos que son difíciles de encontrar. Gracias a Dios por los que realmente me aman, a mí, y no lo que pueden conseguir por mí. Y sí, estoy atravesando esto, soy un jodido humano también, es lo que es. Pero fue a través de un video que dejó su situación más clara con sus seguidores. Gente que ha estado preguntando, ¿estoy bien? Como todos ustedes, yo también tengo días difíciles, días donde no tengo ganas de hacer ciertas cosas, donde estoy empadada de ciertas personas. Pues cosas que pasan, especialmente en esto de la cuarentena. Yo creo que nos está ayudando a reflexionar, como siempre lo digo, pero también darnos cuenta de muchísimas cosas. Así que estoy bien, pero también me gusta, soy muy transparente con ustedes y pues si hoy me levanté de malas, pues me levanté de malas. Y si hay gente que me cae mal, pues me cae mal. Pero pues luego regreso y digo, ok, yo sé que tengo una responsabilidad social, pero eso también requiere de que yo sea honesta y transparente con ustedes. Y también regresar a mi paz interior y decir, ¿sabes qué? ¿Está bien? Me subí a la máquina, a hacer ejercicio y me siento mucho mejor. Y pues esta semana es muy importante. Mi disco. Como les estaba diciendo, esta es una semana muy importante. Sale mi disco, Playlist, el viernes. Y pues hay que enfocarnos en eso, en las cosas positivas, en las cosas que nos dan la fortaleza de seguir adelante, que nos inspiran, que nos traen felicidad, que nos traen gozo. Pero sí, soy ser humano, yo también lloro, yo también sufro, yo también paso por todas las cosas que ustedes también pasan. Entonces, desafortunadamente, hay gente que no respeta la privacidad de, ¿así se dice, no? La privacidad, la privacidad, there you go. I know, la privacidad, I know, the privacy, ok, que no respetan la privacidad, I know. Ven y puedo hablar. La privacidad, la privacidad de uno. Y pues que se ponen a juzgar, a asumir, a echarle más salsa, más crema, más todo a los tacos. Ustedes saben, yo siempre afrento las cosas, siempre. Si no lo he hecho, les digo que pues porque lo voy a hacer en el momento que yo quiera, que yo diga y que yo esté lista y preparada para hacer eso. Anyways, ya. Basically, the moral of the story is I'm human too, I have bad days. It just sucks that you can't have bad days or you can't be going through something without the media talking all kinds of crap and saying that I'm using all of this for promotion. And that's so, it can't be further than the truth. Or further from the truth. So, anyways. I just ranted. A long ass rant. So, if you want, just thumb through my whole damn story, it's fine. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.